Jueves Santo del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó, luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó Simón Pedro este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los evangelios y ahora la iglesia conserva en su memoria dos gestos de Jesús. El primero es la fracción del pan y el segundo el lavatorio de los pies a sus discípulos. Ambos constituyen el testamento y la herencia que nos ha legado la tradición y que hemos recibido del Señor. De la fracción del pan de la Eucaristía nos hablan los tres evangelistas sin ópticos, lo mismo que Pablo en la segunda lectura de hoy, tomada de la primera carta a los corintios. Juan no nos dice nada de la fracción del pan. Y el segundo gesto es el lavatorio de los pies a sus discípulos. Dice hoy el evangelio de San Juan. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavar los pies a sus discípulos. Pero ambos gestos significan en el fondo lo mismo. Jesús después les dirá, les he dado ejemplo, lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan, o hagan esto en memoria mía. Lo que Jesús hizo en la última cena es para nosotros los cristianos un indicativo y un imperativo. La expresión del amor de Jesús a los hombres y el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Esa es la señal de los cristianos. El instintivo de los cristianos es el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, dice Jesús. No en los ritos, no en la misa, sino el amor hacia el extremo de dar la vida por los amigos, incluso a los enemigos. Porque el sentido de la misa es celebrar el amor de Jesús, de la misma manera que el sentido de la cena de Jesús, del Jueves Santo, es la muerte de la cruz al día siguiente. Pero, ¿de qué nos sirve comer juntos un mismo pan, si después nos quitamos el pan los unos a los otros, o no sabemos compartirlo? Comulgar con Jesús es siempre comprometerse con su causa. Incorporarse a Jesús para entregarse con Él a todos los hombres. Sabemos que los discípulos que comieron y bebieron con Él, lo abandonaron y uno de ellos lo traicionó. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo abandonamos también apenas concluido la celebración eucarística? ¿Lo traicionamos? Si no somos capaces de amarnos como Jesús nos ha amado, no somos auténticamente discípulos suyos. Habremos perdido nuestra señal de identidad. Nadie dará crédito a nuestras palabras y a nuestra misión. No separemos del culto de la vida. En el antiguo culto de Israel y en las otras religiones, los sacerdotes ofrecían y ofrecen a Dios lo mejor de las cosechas, de los ganados, algo de su propiedad, pero no se ofrecen a sí mismo. En este culto el sacerdote no coincide con la víctima. Jesús, sacerdote y víctima, se ofrece enteramente al Padre. Toda su vida, desde Belén hasta el Calvario, es una sola ofrenda. Por otra parte, el sacrificio de Jesús consiste en cumplir la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, que siendo justos, dé la vida por los injustos. Y así no separó nunca su entrega a Dios y su entrega a los hombres, el amor a Dios y el amor a los hombres. Nuestro sacrificio no consiste solo de ofrecer al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús, sino también e inseparablemente el ofrecernos con Jesús al Padre, con amor a todos los hombres. Por eso, comulgamos con Jesús, nos incorporamos a Él el día antes de padecer, nos unimos a su sacrificio y en consecuencia no podemos separar tampoco el culto de la vida. El amor a Dios, del amor del prójimo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.